No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. El 8 de marzo, ¿no? La historia de una fecha a veces trágica, marcada por reclamos que aún persisten, como la igualdad y el fin de la violencia. Cada 8 de marzo, incontables personas en el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, sin conocer su verdadero significado. La fecha, en realidad, conmemora sucesos históricos y trágicos que serían clave para el inicio de un largo y arduo camino de lucha contra el sexismo y a favor de la igualdad de derechos sin distinción de géneros. El 8 de marzo de 1857, en plena Revolución Industrial, se llevó a cabo una de las primeras manifestaciones públicas femeninas. Alrededor de 20.000 trabajadoras del rubro textil, conocida como Garment Walker, levantaron la voz en las calles de Nueva York, Estados Unidos, con el lema Pan y Rosas. Exigían igualdad de derechos con las personas de sexo masculino, reducción de su jornada laboral, mejores condiciones de trabajo en general y el cese del trabajo infantil. 51 años más tarde, en la misma ciudad y fecha, unas 40.000, Walker se declararon en huelga, exigían salario similar al de los varones que desarrollaban las mismas labores que ellas y una reducción de la jornada laboral a 10 horas. Además, denunciaban las terribles condiciones de trabajo que sufrían diariamente. Las trabajadoras de la fábrica Cucton, Testil Factory, fueron parte de este movimiento, pero su caso terminó en tragedia. En lugar de atender sus demandas, el dueño de la fábrica decide cerrar sus puertas para que abandonaran su lucha, pero hubo un incendio declarado como fortuito y 129 obreras murieron. En 1910, se realiza la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, con más de 100 mujeres representantes de 17 países en busca del sufragio universal. Entre ellas, estaban las reconocidas defensoras de los derechos de las mujeres, Clara Seskin y Rosa Luxemburgo. Si bien, en febrero del año previo al Partido Socialista de Estados Unidos ya había conmemorado el Día Nacional de la Mujer, fue aquí que fijaron que cada marzo se celebrara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en todo el mundo. En el marco de esta efeméride, el 19 de marzo de 1911, hubo una marcha multitudinaria y simultánea en Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, en la que más de un millón de mujeres exigían mejores salarios, condiciones de trabajos dignas, derecho al voto y a ocupar cargos públicos, entre otras cosas. Solo unos días después, 123 mujeres y 23 hombres, en su mayoría inmigrantes de Europa del Este e Italia, murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York. Desde entonces, múltiples episodios se dieron en el mundo en esta fecha, como parte de la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. En coincidencia con la Primera Guerra Mundial, la conmemoración de este día fue utilizada para protestar en contra de las consecuencias de la guerra en diferentes partes de Europa. Los movimientos feministas de la Revolución Rusa constituyen un ejemplo de ello. En 1917, con la caída de la monarquía, incontables mujeres se manifestaron en contra de la muerte de alrededor de 2 millones de soldados rusos y exigieron mejores condiciones de vida. Fue ahí que consiguieron el derecho al voto. Un 8 de marzo del calendario gregoriano, a partir de ese año, Rusia se sumó a la conmemoración del Día de la Mujer. Cada vez más países se fueron adhiriendo y la lucha por la igualdad se volvió planetaria. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció la fecha oficial del Día Internacional por los Derechos de la Mujer para todo el mundo, 8 de marzo. Mucho más adelante, en el 2011, la ONU creó el organismo ONU Mujeres, que se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En el 2015, todos los miembros de la ONU adherieron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, con una agenda que incluye 17 objetivos diferentes a ser cumplidos para 2030. Entre ellos, hay uno que propone lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Día Internacional de la Mujer, ese es el lema Mujeres Líderes por un futuro obligatorio en el mundo, con el objetivo de resaltar los esfuerzos para mujeres para lograr un mundo más igualitario y la recuperación, a su vez, de destacar todas las desigualdades por género que aún persisten en el mundo. Las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y en las tomas de decisiones. Las mujeres son jefas de Estado o de Gobierno en 22 países y únicamente el 24,9% de los parlamentarios nacionales son mujeres, al ritmo del progreso actual. La igualdad de géneros entre jefas y jefes de Gobierno tardará otros 130 años. Esto dice la misiva. Indudablemente, un día muy especial. Gracias, Leo. Y bueno, como no podía ser de otra manera, esa imagen y la de la vieja, ¿no? Que seguramente en esa imagen, valga esta redundancia, vaya el saludo a todas aquellas mujeres de bien, ¿sí? Que llegan al mundo a intentar labrar su objetivo, a ordenar gran parte de la historia universal. Porque el varón no es nada sin la mujer. Ni adelante ni atrás. Yo digo al lado, ¿no? Y hoy día, muchas mujeres ocupan cargos importantes y relevantes, ya sea lo político, en el quehacer comercial, o en la vida misma. Y nos parece bien que así sea. Y también, en ese plano de igualdad, debería persistir en muchos ítems que hacen a la vida en comunidad. Uno de ellos, sin ir más lejos, es esa situación que hoy atravesamos todo, ¿no? Que es la violencia de género que tanto se habla. Y cuando hablamos de violencia de género, aún te digo, en esa violencia de género, también tiene que estar en un plano de igualdad. Tanto la mujer como también el hombre. Y me parece que en ese caso, la justicia tiene que obrar en consecuencia. La noche de hoy, sin duda alguna, va a tener este norte, este perfil, estamos en vivo por Somos Gualegüeyu. Agradecerles a todos aquellos que están del otro lado, en lo que es el canal 7, y por supuesto, ingresar en la web, en el www.somogüeyu.com.ar. Cuando veníamos con Pedro para el canal, intentando armando lo que es el programa en la noche de hoy, le comentaba a Pedro la importancia, ¿no?, de Cesar, que entrega todo a cambio de nada. Que entrega amor, que entrega dedicación, que entrega compañerismo, que nos da consejos, aún ya cuando peinan ganas. Y bueno, todavía aquellos que tenemos la suerte de tenerla de este lado, lo podemos disfrutar a como dé lugar y la situación no se encuentre. Y aquellos que se fueron de gira antes, esas madres, seguramente muchos, estarán en el recuerdo permanente, porque independiente de ser madre, es mujer. Y un día como hoy, sea institucionalizado, que sea el Día Internacional de la Mujer. Por eso, a todas las mujeres que nos siguen, también aquellas que han pasado por perfil. Y por supuesto, la invitada de esta noche va a estar con nosotros Agustina Gil, que es compañera, que trabaja en el noticiero, que es emprendedora, que lucha, que trabaja, que hace derecho, que está en distintas convenciones, que es un poco la voz cantante, los espectáculos que suceden en Gualegüechú, para lo que es la televisión pública y demás, va a tener la presencia en el mano a mano. Para hablar de este tema y otros temas inherentes a la vida en comunidad que están pasando hoy día. Decirles que no me quiero apartar, yo creo que hoy todos somos Rosario, sinceramente. Hay imágenes que son por demás elocuentes y que hablan por sí solas de lo que ha sucedido en los últimos días. Es lamentable y ojalá que se actúe en consecuencia ayer. Ni hoy, ni mañana, ayer. Y en esto le cabe, sin lugar a dudas, a las fuerzas políticas, a las fuerzas vivas, porque la ciudadanía no puede con el flagelo de la droga en estos tiempos. Y creo que hoy somos todos un poquito un barrio de Rosario, una ciudad que todos aquellos que la conocemos creemos que lo que sucede hoy día no representa el bagaje que tiene como ciudad desde el punto de vista histórico y de lo que representa desde el punto de vista comercial y para el bien y buen vivir. Así que nos deja un sabor amargo de estos tiempos. Se han perdido vidas que ya no condice con edades. Ya todo da lo mismo. Ya todo es igual. Indudablemente aparecen balaceras en distintos establecimientos comerciales, en este caso, familia de Messi y demás. Pero independientemente que sea Messi, hay muchos Messi que de pronto la prensa, porque no tienen esa notoriedad, a lo mejor no logran reflejar. Pero son situaciones que pueden pasar en cualquier ciudad. Créanme, hoy es Rosario, el Mojón y la Punta del Iber. Puede suceder en cualquier lugar del territorio de la República Argentina. Ojalá que podamos contrarrestar ese flagelo que no es de un día para el otro, que lleva un largo camino, que tiene que estar una sociedad firme con la convicción de que sea posible, de que aquel que tiene un lugar importante y relevante en lo que es la actividad pública, también obrar en consecuencia. Y fundamentalmente la justicia, entregar lo suyo. La justicia, entregar lo suyo. Y también aquellos que militan en las armas, como sabemos, hay situaciones en las que deben dar mucho más respuestas. Porque hay infiltrados, en la gran mayoría de los casos, que ha pasado y demás. Y creo que también se viene una situación de esa limpieza profunda, que deben hacer aquellos que están en la superioridad de las distintas fuerzas. Porque también hay una conectividad, créanme, no todo es al azar. Siempre, siempre hay una lectura previa, siempre hay un guión. Y en ese guión, están seguramente gente que vive en el barrio, que por temor y diversos motivos, hace caso omiso, como dije antes. También debe haber conectividad con fuerzas políticas. También debe haber conectividad con aquellos que trabajan permanentemente en las fuerzas. No digo que sean todos, pero sí hay un porcentaje importante para lograr tratar de que este flagelo sea una película del ayer y no sea una película del presente. Decirles que también en el acompañamiento que hacen en la vida en comunidad, seguramente hay una imagen de Adriana, compañera de ruta de quien les habla. Ahí está. Y bueno, a veces son sumamente valiosos el hecho de la gente que nos acompaña en el paso por la vida. Y en este tiempo, que ya hace bastante, con altos y bajos, seguimos luchando, como decimos siempre, porque las relaciones no son lineales. Las relaciones tienen momentos difíciles, momentos buenos, momentos en los cuales hay que sobrepasar la situación. Y en esa situación es la que me encuentro hoy día. Y hablando de hoy día, me acompaña como siempre, Leo, ¿qué te parece? Esto es un cordero con piel de lobo, es de la gente fantástica, la gente del bebedero. Estaba impecable, Leo, trabajaron a destajo en el día de hoy, porque bueno, porque el día hoy así lo marca, en este Día Internacional de la Mujer, y es más que una tienda de bebidas, es, digamos, atención personalizada, es buena regalería, ¿no? Es pasar un buen momento, es pasar un buen momento, le mandamos un abrazo grande a José Ferrón y toda su gente, que hace de ese lugar un templo del buen gusto, un templo del buen gusto de la gente del bebedero. Y por supuesto, una vez que termine el perfil, seguramente vamos a estar degustando las exquisitenses que hacen la gente amiga de con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Agustín Rosado y todo su grupo que nos atienden como en casa. Bienvenido, ¿eh? Por la vuelta. Y nosotros muy gustosos con Pedro de compartir, una vez que finalice el programa, cada noche en esa postal que tiene la ciudad de Guayahuaychú, una zona ribereña, en el resto, con el cuchillo entre los dientes. En el segundo bloque va a haber secuencias, va a haber imágenes y va a estar la voz. Nosotros hemos elegido a tres personas que creo que han sido muy importantes en la vida de cada una de ellas y lo que ellos y ellas, mejor dicho, han dejado, ¿sí? Estoy hablando nada más y nada menos que de la madre Teresa de Calcuta, estoy hablando de Margaritas Barrientos, que armó los piletones y que da permanentemente de comer en Argentina a muchos chicos y estoy hablando de la madre de la madre Peloni, ¿no? Que en su momento tuvo un protagonismo muy importante en el tema de María Soledad, pero siempre ella con la palabra justa, con la cordura necesaria y con la sapiencia de estar cerca de Dios, siempre dejaba testimonios muy alentadores. Esto va a ser en el segundo tramo y en el final vamos a guardar la presencia en vivo como dije antes de mi compañera de ruta en esta casa que es Somo Bolehuayú, Agustina Gil. Termoplástica Clínica de Tratamientos Estéticos Médicos a cargo del doctor Juan Manuel Hayek Cirugía Plástica Implantes Mamarios Lipoescultura Implante Capilar Cirugía Láser Depilación Médica Definitiva Medicina Estética Rhinomodelación Acercate a Chacabuco 73 Teléfono 03446 1556 4922 Dermoplástica Walehuaychú Desde 1974 Grupo El Rodeo Trabajo y confianza Consignataria El Rodeo Hoy vendemos más de 120.000 cabezas por año entre gordo e invernada y contamos con más de 30.000 hectáreas de campo bajo una empresa que se perfecciona y crece constantemente dando respuestas y soluciones los 365 días del año Grupo El Rodeo Walehuay Entre Ríos Pauni La fuerza de la mayoría En Argentina 6 de cada 10 tractores son Pauni Pauni www.pauni.com.ar A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos Pero en Soy Chu lo sentimos así Estamos orgullosos Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado En donde aprendimos Crecimos Y nos desarrollamos Empezamos siendo chicos Pero el esfuerzo nos hizo crecer Agencia Hípica VET Apostá en las agencias hípicas oficiales Estamos en Provincia de Santa Fe Cañada de Gómez Villa Constitución Casilda En Provincia de Entre Ríos Paraná Victoria Gualeguay Agencia Hípica VET Apostá en las agencias hípicas oficiales Elegí pintar Explora las sensaciones Proba los colores Las texturas Transformá tu lugar Enfócate en lo que te inspira Reinventate Cambia Elegí pintar Elegí ter suave En Logisid Nos gusta adecuarnos A las distintas situaciones Por esa razón Nos reinventamos Y ahora vendemos campos En pesos Si En pesos Para más información Escribinos A soluciones Arroba Logisid Punto com Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Estamos acá en Pueblo Vilgrano! ¡Suscríbete al canal! 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 que realiza, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros queremos reflejar en esta noche de tributos en el Día Internacional de la Mujer. Y ahora seguramente va a haber imágenes de la madre Marta Peloni, ahí está, gracias, Leo, tan atinado, ¿no? Y cuando decimos la madre Marta Amelia Peloni es una profesora, rectora y religiosa argentina de la congregación Carmelita Millonera, digamos, terciana, ¿no? Nació un 23 de febrero de 1941, que tiene 82 años, en Buenos Aires, y que su nombre es Marta Amelia Peloni. Por supuesto, Marta Peloni aclaró sus acudaciones contra la Cámpora por la venta de droga en su momento, ¿no? Hablaba de corrientes y después generalicé e indicó a la religiosa que había dicho que la agrupación K es el brazo narcotráfico en la política de Cristina Fernández de Kitchener. Ella después aclaró esta situación. Lo más importante creo que es su actividad en lo que radica la esencia de una persona de bien, que tomó mucho protagonismo en el caso de María Soledad Morales, ¿se acuerdan? En la historia en San Fernando del Valle de Catamarca, quien les habla tuvo la posibilidad de estar en ese lugar cuando era todo una situación muy, pero muy oscura, cuando los hijos del poder acceden a lo que terminó con la vida de María Soledad Morales, ¿está bien? Y la madre Marta Peloni tuvo mucha incidencia en esta situación, independientemente que la justicia actuara en consecuencia. Y nosotros de esta manera es el tributo que lo hacemos, como dijera Fran Sinatra, a mi manera, en lo que es la noche de perfil. Hacemos la pausa. Si te parece, mi querido Leo, ya está con nosotros Agustina Gil. En el Día Internacional de la Mujer, le queríamos hacer este tributo, este mismo al alma, para hablar lo que implica ser mujer, hablar de los temas que hacen a la vida en comunidad. Le vamos a preguntar esta situación que pasa en el tema de violencia de género y demás. Y por supuesto también, ¿cuál es la realidad de lo que ella vislumbra, de lo que es este flagelo de la droga que tiene hoy por hoy epicentro en Rosario, pero que el territorio nacional no le escapa, ni en menor ni en mayor medida a esa realidad. Porque hoy en día, Rosario, somos todos. La pausa, si te parece, Leo, y en el retome, estamos con la colega, la doctora Agustina Gil. Termoplástica, clínica de tratamientos estéticos médicos, a cargo del doctor Juan Manuel Hayek. Cirugía plástica, implantes mamarios, liposcultura, implante capilar, cirugía láser, depilación médica definitiva, medicina estética, ritmo modelación. Acercate a Chacabuco 73, teléfono 03446-1556-4922. Dermoplástica, Gualeguaychú. Desde 1974, Grupo El Rodeo, trabajo y confianza. Consignataria El Rodeo, hoy vendemos más de 120.000 cabezas por año, entre gordo e invernada, y contamos con más de 30.000 hectáreas de campo bajo. Una empresa que se perfecciona y crece constantemente, dando respuestas y soluciones los 365 días del año. Grupo El Rodeo, Gualeguay, Entre Ríos. Pauni, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pauni. Pauni, www.pauni.com.ar A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado. En donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Agencia Hípica VET Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en Provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En Provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET Apostá en las agencias hípicas oficiales. Elegí Pintar. Explorá las sensaciones. Proba los colores. Las texturas. Transformá tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambiá. Elegí Pintar. Elegí Ter Suave. En Logisid nos gusta adecuarnos a las distintas situaciones. Por esa razón nos reinventamos y ahora vendemos campos en pesos. Sí, en pesos. Para más información, escribinos a soluciones arroba logisid punto com. Elegí Ter Suave. Gracias por ver el video. 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 Lo que también me lleva a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Y... Y en esta... Y... Me topé con una causa... de acá... de la provincia de la provincia de Entre Ríos... que llegó a mi estudio... y... donde obviamente... ya tenía una sentencia... ya tenía una sentencia firme... ya había un proceso judicial anterior... previo a que yo tomé la causa... con abogados anteriores... también en esta... en esta acción... del proceso... del proceso que correspondía... cada una de las etapas... y donde... eh... intervengo justamente... con... un pedido de prisión domiciliaria... frente a una persona... que se estaba deteriorando... dentro del sistema penitenciario... en un contexto... muy particular... durante esos años... porque... obviamente... no son beneficios... que se otorguen fácilmente... si no están dadas las condiciones... ya sea de género... o de edad... o de enfermedad... y en este caso... eh... la... la causa... fue por enfermedad... por una causa neurológica... eh... obviamente... no fue fácil el recorrido... tuve... eh... rechazos en alguna de las instancias... hasta llegar a la corte... y... en... en ese... en ese momento... eh... lo cuento ella... porque han pasado... ¿cuándo así llegó la corte? ¿Casación también te dio el revés? Casación... o sea... sería la corte de acá... de la provincia... Casación... perfecto... que bueno... que fue justamente... quien dieron... eh... la... la... la derecha... a esta situación... pero que... yo no me presentaba sola... sino que me presentaba... justamente... con... un billón de pacientes... que tenían... la misma patología... que mi cliente... eh... una patología que estaba... encuadrada dentro de la Organización Mundial de la Salud... como una de las enfermedades más discapacitantes... e incapacitantes... hacia la persona... y... eh... a nivel internacional... esta causa... es reconocida como única sentencia en el mundo... y da... justamente... o habilita... da pie... a que se abra... una comisión de interés en el Parlamento Europeo... esto conlleva a que me contraten... en Europa... en la Unión Europea... en esta organización de pacientes... marca un enorme precedente para adelante... para todo el mundo... para todo el mundo... pero... especialmente para Europa... que... eh... es quien viene trabajando... especialmente... acompañando este billón de pacientes... que... es mucho... eh... mucho recorrido... también... institucionalmente... en... en este otro continente... donde hay más de 35 organizaciones alianzadas... y a mí la que me contrata justamente... es la alianza principal... la que... la que... la que estaría como una... confederación... de todas las organizaciones... y que... eh... eh... justamente... son ellos... los que me dan la posibilidad a mí... a esta Gualeguaychense... esta gurisita... eh... que había atravesado esta causa sola... en... en todas las instancias de... 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 de intervención judicial... eh... con mucha... con mucha... con mucha persistencia... con muchos obstáculos... en... en... en el proceso judicial... con... eh... diferentes delegados... del sistema penitenciario... con... eh... diferentes situaciones... también de... 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 de un sistema judicial... que avasalló... esta causa... en muchos momentos... que eso... está todo dentro del expediente... está además... eh... hasta... eh... la copia del expediente... certificada por escribano... eh... eh... que todo lo que me estaba pasando... que parecía... una... una... de... 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 a ver... la palabra sería de corrupción... ¿no? en el sistema... porque yo era mujer... era joven... era... eh... una abogada que... que estaba con mucho... eh... impulso... también denunciando... situaciones de irregularidad dentro del sistema penitenciario... eh... entonces había mucha situación alrededor de esto... que me puso... también en jaque... y... con mucho miedo... y... recurrí al colegio de abogados en... en Paraná... con una sección de mujeres... que hoy formó parte... y tú viste el respaldo... y tú viste el respaldo ahí, Agustín... sí, sí, sí... hoy formó parte... de este mismo comité de mujeres a nivel provincia... eh... y obviamente... eh... digo, el derecho... eh... es... eh... es muy desafiante, ¿no? porque... verdaderamente... eh... uno habla de una justicia... que quiere que sea más feminista... que se abra... que haya... más oportunidades para... para las mujeres también... y es real... es real... porque quizás entendemos que puede haber más empatía... por parte de otras mujeres... que... que también hayan atravesado los mismos desafíos que nosotras... o que en mi caso... en este caso yo... tuve la fuerza de sostener el proceso... de pedir que esa... eh... eh... audiencia que se había fijado... eh... 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 vamos a decir hasta... eh... rara, ¿no? un contexto muy especial dentro del... de la misma causa... eh... haya sido también el... el puntapié para decir... no, yo quiero que esto que pasó... quede por escrito... que quien está a cargo de... de esta situación... lo deje por escrito... porque esto... hoy me marca a mí... un antes y un después en mi carrera profesional... es el límite para decir... eh... eh... el derecho... hay que defenderlo en todas sus aristas... y... bueno... recurrí obviamente a otros... a otros... a otros espacios de contención... Sí, te marca a vos... y crea un presidente en el conjunto... apoyándose adelante desde el punto de vista... el colegio... el colegio abogado en ese momento... acá de Guayhuaychú también acompañó, eh... ajá... el presidente en ese momento también... pero en Núñez estuvo... me llamó... o sea... es algo que... que verdaderamente... eh... fue avalado por... por todas las partes... para contenerme... lo agradezco... hoy... y... obviamente... yo también... eh... entiendo... que... eh... esto a mí me marca... en mi ejercicio profesional también... obviamente que uno defiende... la verdad... de la... del... 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 del cliente... de la persona que viene y nos cuenta su verdad... ¿no es cierto? uno no es Dios para conocer... todo lo que pasa... o lo que pasó... en ese... en ese momento... o lo previo... o lo posterior... Agustina... vos dijiste... diste algo importante... ¿no? viste que... muchos dicen... cuando uno acude al médico... de confianza... le cuenta la historia... la realidad... eh... acude... en otra faceta de la vida... también... acudimos a un amigo... a una pareja... a lo que sea... y cuando acude al profesional... ¿no? eh... pensás que te dicen la verdad... a ver... yo tengo que creer que sí... Richard... creo que uno... a medida que va pasando el tiempo... hablo en los generales... siempre... no hablo en caso puntual... digo... yo por ejemplo... he estudiado dentro de la comunicación también... sí... método de detección de mentiras... y vos eso lo percibís... lo gestual... digo... sí... es un entrenamiento... y lleva mucho tiempo... de hecho... miro muchos videos... eh... estoy todo el tiempo formándome... en Buenos Aires también... porque creo que... ¿dónde te basas más? en la forma de expresarse... en la forma de mirar... en la postura que tiene... a ver... la mirada es fundamental... yo creo que también hay algo de lo gestual... ajá... o de lo corporal... que también habla mucho... sí... eh... más allá de que... si es mujer... creo... enormemente siempre porque... eh... digo... una cuestión también... de empatía hacia... hacia el género... que... habilito creer al 100%... cualquier tipo de... de situación que me cuenta... bien... eh... después del proceso... ha demostrado también... que... que... que me ha dicho la verdad... y que hemos probado con... con hechos y con pruebas... eh... de todas las índoles... que esto ha sido así... como... como fue... el año pasado... en una causa que acompañé... asistiendo... eh... específicamente... que fue justamente... por un juicio por jurado... y donde bueno... la... una de las... de las víctimas... eh... me eligió para que la acompañe... y la asista... eh... en este sentido... eh... creo que... hay otras causas... que uno toma... porque cree... en la verdad... que le está contando su... su cliente... eh... aparte también convengamos... una cosa... pero vos... al hacer penal también... que hace... que hace mucho penal... y convengamos... que aquellos que acuden... digamos a... a lo que es... eh... el acompañamiento... de un... de un profesional... normalmente siempre se dice... soy inocente... ¿no? siempre... hay un libro de... de... Katzenbach... que a mí me gusta mucho... que se llama... juicio final... que lo recomiendo también mucho... a... a todos los estudiantes de derecho... o a todas las personas... que les gusta leer... novelas... thriller... de... 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 entre lo... la ciencia ficción... pero lo... lo... lo real y lo legal... lo jurídico... donde justamente... se habla de esto... ¿no? de un juicio final... es una persona... que está con una... eh... ya una condena... a... a... a una pena de muerte... y donde... se va viendo como un periodista... también justamente... se quiere vincular con esa persona... antes de que llegue... a ese punto... de la condena final... con fecha firme... y va intercambiando cartas y entra en una maraña, en una telaraña, donde se da cuenta, y lo dejo ahí latente, si era o no era inocente, como decía en un principio. Pero digo, nosotros obviamente que como seres humanos empatizamos con la tristeza del otro, con lo que el otro nos cuenta, con lo que nos refleja, también con el expediente, con lo que hay anterior a que uno tome la causa. O sea, también es verdad que dentro de lo legal, el cliente puede elegir tenerte en un proceso en una parte y en otro proceso a otro o a otra, y eso también es parte del movimiento que hay dentro de las estructuras que nosotros manejamos. Yendo a la parte final de este tema, y después me das una reseña de aquello que sucedió en una fábrica textil en Estados Unidos, a este presente, si vos considerás que la mujer ha ganado derechos, ¿no? Es una reflexión final. ¿Cómo ve la justicia hoy? En lo general, el día pasado vimos el comienzo de asamblea de lo que era el Congreso, el Presidente de la República, creo que insultando de manera diplomática al Presidente de lo que es nada más y nada menos que la Corte de Justicia de la Nación, que estoicamente se la bancaron, digo, por investidura y demás. Me parece que no era el lugar, no era el recinto, hay momentos, situaciones, era el Presidente de todos. Y después que las causas vayan por el orden que correspondan, digo, ¿no? ¿Cómo vos ves la justicia hoy día? ¿Qué lectura hacés? ¿Pensás que es lenta, cuando decimos que es lenta, deja de ser justicia, que no están las condiciones dadas, que no hay gente de prueba? ¿Cuál es la idea de lectura que vos haces? Bueno, yo creo que... De tu experiencia, ¿no? Sí, yo creo que venimos evolucionando mucho, Richard. Yo creo también, yo tengo una fe ciega en los métodos alternativos de resolución de conflicto, en poder resolver antes de llegar al proceso judicial instalado en cada una de las etapas que conlleva más tiempo, más desgaste. Esto no puede pasar en algunos espacios, como por ejemplo, perspectiva de género, que si hay una denuncia de violencia, ya sea violencia hacia la mujer en un espacio de trabajo, como también en la cuestión de familia o en algún otro ámbito. Creo que Hualeguaychú en eso viene creciendo mucho, porque de hecho tenemos una fiscalía especializada en género. Entonces, por un lado, creo que obviamente hay mucho por seguir caminando y transitando para hacerla más rápida a la justicia. Obviamente que eso también implica mucho compromiso de todas las partes. Sí creo, como reitero, en la posibilidad también de la metodología de lo alternativo, como por ejemplo también como está ya creado en Hualeguaychú y que viene funcionando también desde el ámbito penal, la mediación penal, no solamente lo que se aplica a la mediación civil. Entonces, por un lado, debo decir que hay mucho para seguir resolviendo y destacando dentro de lo que nos falta, pero también es importante mirar que se han conquistado muchos espacios y que obviamente al momento nosotras también de ver quiénes se postulan, por ejemplo, para poder estar en un cargo judicial, exigir que la ley Micaela haya sido uno de los ejes transversales en la formación, que es mínimamente una vez por año. Yo la llevo en este día a Micaela en mi mano, porque justamente formo parte también de la Fundación Micaela y capacito y me capacitan y es a diario. Entonces, y ahí vemos también que se necesita mucha capacitación, formación. Por ejemplo, el fiscal, en el día de ayer, el fiscal de la causa del femicidio a esta joven en Concordia, manifestó en un momento una declaración errada, errónea, donde manifestaba que había habido un vínculo, que era un hecho amoroso y en realidad no había vínculo. La víctima había manifestado que no quería tener ningún lazo con ese sujeto que la mata. Y esto también reivindica hasta qué punto una investigación debe tener justamente las palabras al momento. Así que, bueno, hay mucho por desarrollar en cuanto a lo judicial, pero creo que venimos bien y deseo que las áreas que se han creado y que se están creando sigan impulsándose a futuro. Lo más importante, ¿cómo ha pasado este día? Contame, no sin antes hacerte obsequio. Pero mirá, este obsequio que te hacemos para que disfrutes, y mirá, hemos elegido un blanco, a ver si está bien, de que estamos tomando un blanco, ahí está, para que bueno, para con la gente que vos quieras. Y vos sabés que ahí está. Muchas gracias, Richard, y por supuesto al bebedero, qué rico. Mirá, y esto te cuento, ¿sabés de quién es esto? Esto es mi compañero Pedro. ¡Ay, gracias, Pedro! ¿Qué ha querido estar presente, Pedro, el día como hoy? ¡Ay, qué lindo! Gracias, Pedro. Ahí está, aquí está. Ahí, 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 para otro lado. ¡Qué lindo, qué lindo! Yo lo abro, porque dicen que hay que abrir porque trae suerte. Pedro, ha querido. ¡Ay, qué rico! Ideal, ideal para terminar el día bien enluchada. Así que, bueno, tenemos bombones y tenemos a ese lente a tus pares. Y a un mensaje, no, corazón. A ese lente a tus pares. Gracias, gracias, de corazón. Bueno, hoy ha sido un día muy especial de lucha. No estuvimos al aire en el canal porque somos 85% del personal mujeres. Así que les mando un abrazo y un beso muy fuerte a ellas. Dejé una fotito ahí por si se puede llegar a proyectar. Porque estuvimos cubriendo, estuvimos trabajando igual. Verdaderamente, aún falta mucho por poder proyectar en los espacios, tanto en lo público como en lo privado. Necesitamos que cada una de nosotras se sienta segura al momento de salir a la calle. Que podamos, ahí estábamos trabajando en la Plaza San Martín. Así que un beso grande para cada una de las chicas que conforman aquí los noticieros de Somos Gualeguaychú. Faltan algunas en la foto, así que esto es un saludo extensivo. Y creo enormemente que la deuda, verdaderamente, como decían en el lema de este año, la deuda es con nosotras, por el lenguaje inclusivo que integra todas las diversidades. Creo que aún nos falta mucho para que podamos estar tranquilas nosotras y nuestras generaciones futuras. Pero también estoy haciendo mucho énfasis en las generaciones que estuvieron antes que nosotras. ¿Por qué digo esto? Porque nosotras estamos cubriendo los espacios de liderazgo. Yo estoy en este lugar gracias a quienes me dieron el sostén. Y yo estoy, como dice una gran psicóloga, estoy parada sobre los hombros de quienes estuvieron antes que yo. Gracias a ellas, a esas mujeres valientes, es que yo también puedo estar acá. Quizás con un aliento, con una habilitación que nos dan, ya es suficiente. No importa si ellas están en la calle o no, si salieron o no, falta mucho también todavía por transformarnos, por evolucionar. Yo evoluciono todos los días, me transformo todos los días, he cometido muchos errores también, porque creo que aprender a entendernos también es un proceso de romper con lo que hemos aprendido y se ha instalado desde la educación y desde la sociedad en sí. Pero por eso apuesto a lo que viene. Pero sin mirar la deuda que tenemos con nuestras madres, con nuestras abuelas, aquellas que no pueden jubilarse hoy porque dedicaron toda su vida a las tareas de cuidado, a poder estar en casa para cocinarnos, para ayudarnos con la ropa, para poder sostener también a sus parejas para que puedan seguir creciendo. A ellas creo que esta ley, en este caso de la moratoria previsional, ha llegado para acompañar, pero no dejemos de agradecer a quienes estuvieron desde el anonimato, también sosteniendo la estructura base que es la familia. A ellas, esta lucha, toda mi admiración, mi respeto y por supuesto a las que estamos y a las que vendrán también. Seguir en la lucha y seguir acompañando por este deseo que seamos una sociedad más igualitaria, también descontracturada, construida nuevamente y desde ese lugar entonces estar en un lugar de aprendizaje y humildad. Porque hoy yo me considero aprendiz de todos los días. Así que gracias Richard por poder también celebrar con todos. No, por favor, igualitaria y justa, como vos decís. Gracias por tu tiempo. A la gente le decimos que con Agustina vamos a aprovechar porque va a estar el próximo miércoles, vamos a hablar un tema fundamental de lo que es el tema del narcotráfico, así que bueno, va a ser un programa muy especial, va a estar la presencia de Pablo Echandi que ya se lanzó a intentar ser presidente de esta comarca que es la ciudad de Gualeguaychú, así que eso va a ser el próximo miércoles. Ojalá que, como decimos siempre, estén del otro lado y sé que están estos Canal 7, por supuesto Somos Gualeguaychú, y en la vía online en el www.somogaychú.com.ar. Que tengan buena semana, abrazo grande y gracias por su tiempo. ¡Gracias!